Acá estamos, nuevo bloque de Salto en la Noticia, tenemos invitados, ¿cómo les va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. Disfrutando el día, un poco de lluvia, está raro el clima. Ahora hay sol. Hasta el domingo dice que va a haber lluvia. Sí. Así es. Así que bueno. Bueno, agradecemos mucho el espacio. No, por favor, ustedes saben que siempre pueden contar con el canal como para cuando quieren comentar algo, hacer algo, bueno, ustedes son el grupo Huellaverde.ar, el cierre de talleres. Claro. Ya se hizo, se va a hacer, cuéntenme. No, no, nosotros hace un año que abrimos el taller en Serapia Sierra, de cuidado del ambiente, y bueno, estábamos trabajando allá en la capilla Itatí, y bueno, ahora hace un tiempo que estamos en la Casa del Pueblo de Dios. En la Casa de San Pablo, al lado del pegado de la iglesia. El pegado de la iglesia. A la parroquia, Seré. Sí. Y ahí hacemos el cierre el martes de la semana que viene. Ajá. Sí, es algo que empezamos hace mucho tiempo, en forma solitaria y que por suerte se armó un grupo, y que por intermedio de uno de los que está dentro del grupo, le pusimos ese nombre, Huellaverde, y bueno, tratando de concientizar. Es un tema que, por ahora veo que está olvidado, a nivel tanto nacional como provincial y municipal. Y mundial también. Y mundial también. Sí. Hay mucha gente, Carlos, perdón, hay mucha gente que le interesa concientizarse y necesitaba que alguien dé el puntapié de usar, porque por ahí no encontraban el lugar o el espacio para llegar a expresarse, o sea, querían concientizar. Yo creo que los chicos más jóvenes son a la gente que hay que concientizar, porque ellos van a llevar el mensaje a los más grandes. Los más grandes ya estamos perdidos. Me parece a mí, ¿no? No, pero se puede recuperar, se puede recuperar. Sí, sí, pero viste que los chicos te meten en la cabeza. Sí, los chicos acompañan un montón, están muy concientizados, pero también es cierto de que hay muchos adultos que están concientizados porque se están dando cuenta que no es lo que se vivía anteriormente, hace muchos años. Claro. La naturaleza está totalmente distinta. Cambiada, sí. Lo estamos viendo. La hemos cambiado, ojo. Sí, sí, la cambiamos nosotros. Claro, entonces hay muchos adultos que tienen sus hijos, sus nietos, sus vecinos, la comunidad, el mundo entero, que este mundo donde es nuestra casa, que la tenemos que cuidar entre todos. Y los adultos, o sea, son los adultos y los niños, o sea, los dos extremos. Los dos extremos, sí. Sí, sí, nos acompañan bastante. Yo quiero aclarar que somos un grupo no fundamentalista, porque lamentablemente hay que reconocer que hay colegas ambientalistas que van hacia un extremo. Por supuesto. Y no se consigue nada con eso, lamentablemente estamos viéndolo, pero también es cierto que hay un grupo poderoso en el mundo, como dijiste vos, que se resiste a reconocer que hay un cambio climático a través de la forma en que nosotros lo usamos, lo utilizamos, ¿cierto? Este, que es real, pero bueno, hay mucho material, lamentablemente hace poquito ha fallecido Damián Marino. Es un científico platense que él lo pudo certificar el tema de los productos químicos en el río Paraná, en los peces, en el algodón. Pero bueno, hay que seguir concientizando en donde nosotros podemos y agradecemos los lugares donde nos dan para poder llevar nuestra palabra de que hay que cuidar el ambiente, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Seguro. También tienen derecho, ¿no? No me cabe duda. La siembra directa ha cambiado mucho de esas cosas, porque hoy por hoy, antes, la delga del arado, que abría la tierra 15 centímetros para abajo, permitía que el agua entrara, y los mismos productos químicos iban a ese lugar. Hoy es un asfalto el campo, cuando llueve el mismo producto químico es barrido para los lugares donde va el agua y eso va a un sendor natural que es el río. Sí, por eso, por suerte, se está usando el cultivo de cobertura, que dentro de todo se está mejorando bastante en eso. Tomando lo que vos decías recién, cuando hubo ese inocimiento tan grande en salto, es probable que si hubiésemos tenido más superficie cubierta, tal vez no hubiese llegado con tanta violencia y tan rápido el agua al río. Posiblemente. Hay una posibilidad. También es cierto que a mil metros de cada orilla de un río no tendría que ver casas. Eso también es cierto. Pero bueno, la población, el mismo pueblo, el crecimiento, ¿me entendés? Lo primero, la gente crecía al lado del río primero, por el lago, por un montón de cosas. Entonces, el pueblo crecía al lado del río, después se iba extendiendo. Pero siempre fue así. Sí, en esta zona los que más problemas tienen es Salto, Recife y Pergamino. Sí, seguro. La cuenta es... Claro, después de Rojas ya no tiene tanto drama con ese tema. Pero bueno, nosotros concientizamos sobre residuos, sobre la importancia de la separación de residuos, el que tiene un lugar a hacer compo. ¿Cómo puedo explicar? La falta de plantas, la falta de sombra. Es terrible. Es muchísimo. Porque en Salto se saca una planta y no se repone. Es terrible. No sé en otros lugares. Yo te estoy diciendo, porque sé que sacan plantas porque son grandes, porque rompen la vereda. Está bien. Está perfecto. Pero hay que reemplazar. Pero hay que reemplazar. Claro, nosotros en el día del árbol, que es en agosto, nos invitaron a la escuela secundaria 2 y plantamos el árbol, bueno, plantaron a unos chicos. ¿Uno fue Carandá? Claro, le llevamos el árbol. Estaban encantados los chicos. Sí, me acuerdo. Además, la participación de ellos y el entusiasmo que ellos tienen y que se dieron cuenta que el árbol no solamente nos sirve a nosotros, sirve a todos, porque los pájaros, es su hábitat, ¿no? Nos da sombra, nos da agua, nos da fresco. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Claro, no solamente sombra, que es importante. Sí, sí. Hay trabajos hechos que se han tomado una cuadra donde hay árboles y una cuadra que no tiene árboles. Claro. Es impresionante lo que baja la temperatura. Pero uno lo ve que la gente intenta estacionar en algún lugar y no hay árboles en salto. ¿Vos agarrás la calle 25 de mayo? Ah, es terrible, es terrible. Y los pocos árboles que hay están ocupados por los autos, ¿no? No, seguro. Sí, era sombra. Pero tendrían, tendrían que, o sea, concientizar a la gente que en ese momento edificó, que tiene, que son de buen poder adquisitivo, porque no me cabe ninguna duda que la gente que vive en la calle 25 de mayo tiene la posibilidad de replantar un árbol. Bueno, eso hay que direccionarlo, o sea, hay que concientizarlo, tocar timbre, decirle, mirá, es importante el árbol por esto, esto y esto. Bueno, sí. Sí, pero ojo. Acá, por ejemplo, hay un edificio que se hizo en Ascuena de la Dimitra, que es perfecto, está totalmente arbolado. Es el único edificio que tiene... Que fue replantado los árboles. Bueno, están ya tan hermosos, tan grandes. Después hay otro que ya estaban los árboles, que no los tuvieron que tocar, y otro que directamente no han dejado la famosa cazuela. Sí. Se están haciendo nuevas veredas a veces y no se hacen las cazuelas, que se llaman, para poner un árbol. Pero bueno, veremos. El año pasado se hizo una campaña de mil árboles. La municipalidad plantó mil árboles, pidieron a los frentistas que las regaran, porque necesitan agua, evidentemente, como todos, todo ser vivo. Y bueno, quedaron cuatrocientos nada más. Se perdieron muchos árboles. Se perdieron muchos árboles. Que dinero también. Que mucho dinero, ese es el tema. Ahí en la parte del balneario donde pusieron esos árboles para que la gente los cuidara. También hubo una sequía muy grande el año pasado, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero no se regaba. No se regaba. Nosotros fuimos un día a regar a la noche, a la noche fuimos. En la avenida España. Sí, en la avenida España, éramos tres que estábamos, regamos. Y después nos enteramos por vecinos que muchos continuaron regando. Ah, verdad. Tal es así que... ¿Verdad, el contapien inicial? Exactamente. Un nuevo integrante, Ezequiel, del grupo, tuvo la idea y me pareció maravillosa. Y bueno, lo colaboramos con Ezequiel. Llevamos bidones con agua y regamos. Pero por ahí yo creo que la municipalidad cuenta con un camión con una cisterna chiquita. Se puede trabajar con eso y ir a regar a todas partes. Sí. Creo que hay que concientizar, como te dicen, pero que también hay que obligar, me parece. ¿Vos sabés? No sé si se puede. No sé si se puede, pero por ahí viene... Porque somos animales de costumbre y aparte somos hijos del rigor. Con el ejemplo, con el ejemplo, fíjate que esto de que fuimos a regar, mucha gente ayudó después. Lo tomó, para mí. Y tal es así que el otro día pasamos a mirar los árboles y estaban tan hermosos, tan hermosos. O sea, los han mantenido el riego. Sí, 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 se mantuvieron. Sí, aparte, no sé si son los árboles que corresponde poner en cada lugar, porque hay especies muy nativas y... En las veredas hay que poner muy especiales, tienen que ser por el tema de las raíces. Claro, de esas cosas. Pero, por ejemplo, en plazas o la costanera, eso no hay problema, se puede poner muchos árboles. Recordemos que en las costaneras, con el tema de la alimentación, sacaron muchísimos árboles que estaban de muchos años. Pero ahora hay varios, tengo entendido que hay bastante... Han plantado, durante dos años seguidos. Sí, cuánto han quedado, pero han plantado. Exacto. Pero el árbol es muy importante, igual que en la botella de amor. También. Porque la cantidad de plástico y nylon que entra dentro de una botella, todo eso que entra muchísimo. Para los que lo hacen por primera vez no pueden creer la cantidad que entra, porque uno va empujando, ¿no es cierto?, para que entre. Bueno, y el taller justamente es para conocer lo de que es la botella de amor y cómo se hace, y además lo hacemos en el taller, bueno, y se habla mucho de ambiente. Y es para todos, lo importante es que es para todos, no solamente aquel que tiene conocimiento, no, 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 es para todos, grandes chicos, este... Exactamente, solamente tenemos la voluntad de ir y ganas de aprender y que es muy importante porque es como contagioso después, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos que hemos tenido la suerte, hoy contaba de poder ir al San José, con el padre Iván, que abrió también la autoridad del colegio, este, las puertas, y estábamos haciendo compo, estábamos haciendo un montón de cosas ambientales, este, cuanto menos va a algún lugar donde depositamos los residuos, ¿no? Este, si hiciésemos una botella por casa, parece que es una pavada, pero no es una pavada. Es impresionante la cantidad de nylon y plástico que entra menos. Y aparte, estamos viendo muchos plásticos en los campos, eso se hace microplástico y se integra a la tierra y también la perjudica. Exacto. Ahora, le hago una pregunta a ustedes que pueden conocer más que yo. ¿Sirve la gente consciente del reciclaje? ¿Sirve la gente, le da bolilla a llevar la botellita a su lugar, el vidrio a su lugar, el cartón a su lugar? Bastante. Bastante. Sí, sí. Sí, pero nosotros que llevamos, vemos en los... Yo lo recorro a veces. Son los puntos verdes que están llenos. Habría que poner más puntos verdes. Sí. Habría que poner más. Está bien donde están puestos, pero habría que poner más para que la gente que por ahí tiene menos movilidad... Claro, eso es lo que si la gente grande por ahí no se puede, te va a pasar dos o tres cuadras. Claro, por eso. Sí, sí. Pero después está funcionando. Por eso buscar puntos estratégicos en cuestión al lugar, digamos, a la calle, a la esquina, pero también que pueda acceder la gente. Claro, claro. Por ejemplo, el del colegio de San Martín estaba muy accesible, pero ahora está medio como escondido. Lo cambiaron de lugar. Claro, lo cambiaron de lugar y lo pusieron más adentro. Entonces la gente de pronto no se anima a entrar. Sí, sí. Por, viste, hasta donde está. Y un obstáculo tiene. Hay uno adentro de un jardín, por ejemplo. Entonces también ese podría... Está porque ahora diciembre, en febrero queda cerrado. O hay uno en Avenida España, enfrente a la panadería de Linares, que está sobre el boulevard. Y es muy difícil llegar hasta ahí. Y es peligroso. Y es muy peligroso. Sí, genial. Entonces, bueno, pero se está haciendo y es importante que sigan. Y es otra cosa importantísima. Ir corrigiendo las cosas que... Sí, sí, lo perfecto que uno pueda tener. Concientización permanente entre los medios de comunicación o lo que fuere del uso del mismo. Porque por ahí hay gente que todavía no sabe para qué. Hay algunos que tiran residuos que no corresponde. Eso también es cierto. Pero hay que estar continuamente avisando que está eso. La gente no... Yo lo veo, por ejemplo, uno anda en las calles de tierra por ahí. Se toma el mismo trabajo de llevar una bolsa de basura en una calle de tierra en vez de llevarla hasta la planta de residuos. Entonces, hacen el mismo trabajo y la tiran en un lugar donde no corresponde y la podrían llevar a la planta de residuos y la dejan en su lugar. Sí, sí. Pero la gente no sé por qué. Arman basurales que no corresponde. Sí, sí. Y otro lugar que yo estaba pensando el otro día es en las escuelas de fútbol. También habría que a los chicos concientizarlos. A que cuando termina de basura, por supuesto, y hay mucho vaso y lo tiran al piso y nadie lo junta. Exactamente. Y nadie lo junta. Pero bueno. Pero bueno. Concientización. 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 Así que bueno. Así que bueno. Esto es para el día. Martes 19. Horario. De 10 y 30 a 11 y 30 ahí en la Casa del Pueblo de Dios. Vamos a estar cerrando. Y vamos a todos los que necesiten asesoramiento, conocer algo, estamos dispuestos. Y además se va a dar un presente que está confeccionado por los taqueristas. ¿Por los reciclables? ¿Los reciclables? Sí. Sí. Todo el reciclado y hay algo más. Y naturaleza. No queremos contar para que vayan a ver qué es lo que podemos ir a entregar. Vamos a estar con los chicos seguramente allá ese día. Yo después te vamos a dejar un comentario. Aparte no está escuchando porque están diciendo que es. ¿Usted no está escuchando, operador? Ya le dijeron. A la mañana. Frente a la Casa del Pueblo de Dios. Claro, en la vereda de la Casa del Pueblo de Dios. El 19. ¿Está bien? Lo voy a poner ahí abajo del flyer o no? Vamos a dejar una facetilla después. Bueno. Genial. Les agradezco. No, no. Agradecemos el espacio, el tiempo, la gente que nos deja entrar en sus casas, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estamos a disposición. Nos vemos el 19. Nos vemos el 19. Bueno, bienvenido. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Gracias. Gracias.